Buenas tardes, quisiera que nos diera por favor su nombre y cargo como presidente municipal. Sí, como no, el profesor Hermenino Gutiérrez Trablanca, presidente municipal de Cotopete. Señor, ahorita, ¿qué es lo más importante de las obras que se han realizado ahorita en su municipio? Bueno, pues son, todas son importantes, es la más pequeñita, la más complicada. Estamos haciendo obras de beneficio social como son agua potable, pavimentación de calles, pavimentación de caminos en accesos difíciles a las comunidades. Estamos construyendo un puente a marca, una comunidad llamada La Bocanita, entre otras. Estamos construyendo lo que vamos del año. Ya estamos próximos a terminar alguna, pues la más grande de esta próxima semana terminamos para llevar a cabo la inauguración de ellos. Lo que es educación, señor, ¿hay algún trabajo realizado, señor, en apoyo del municipio? Bueno, estamos tomando en cuenta todos los sectores. Efectivamente, uno de los principales fue el sector educativo, que tantas necesidades tenemos, como son falta de aulas, falta de equipamiento, falta de sanitarios, falta de muchas cosas. Pero en este periodo que llevo, desde el año 2009, 2010, hoy en 2011, estamos apostando nuevamente a la educación, de tal manera que vayamos cubriendo algunas de tantas necesidades que hay en cada una de las instituciones educativas. ¿Se vienen a afectar con la temporada de lluvias de las comunidades como el Piquillo, la Pocotas, que están prácticamente en la zona de deslave? ¿Ya se ha hablado con protección civil del Estado? Bueno, estamos recomendando a la población que tomen precauciones. Efectivamente, los caminos en los que día a día camina nuestra ciudadanía están un poco deteriorados. Bueno, ahorita están en condiciones porque se hicieron los rastreos correspondientes. Pero iniciando las lluvias, nuevamente hay deslaves y eso permite que el acceso al caminar con vehículo o cualquier otro medio se dificulte y es el sufrimiento de la gente. Sin embargo, ahorita, gracias a la pavimentación del camino de Cautepeta, la comunidad de Coquillo, se ha favorecido mucho, de mucho nos va a servir eso porque va a ser menos hoy el sufrimiento de la gente, va a ser menos y eso para nosotros es un gran pase, sinceramente queremos un gran avance y pues ahorita la ciudadanía está contenta por esa obra y pues tenemos la seguridad de que sí, se va a seguir sufriendo, pero en menor escala. Vemos que usted se ha fijado mucho en esas comunidades de alta marginación, en donde se ha abierto los caminos y acceso. Vemos que ha habido un cambio tremendo desde la administración, desde Gómez García, que pues veíamos nada más que se encerraba ahí en su presidencia, pero ¿qué sale a las comunidades? Definitivamente yo conozco cada una de las comunidades, conozco las necesidades de cada una de ellas y ese fue mi gran compromiso con la ciudadanía de Coctepec, de llegar a la presidencia, pues tratar de aprovechar lo máximo, el poco presupuesto que nos llega destinado a obras públicas, lo estamos aprovechando a lo máximo, estamos haciendo mezcla de recursos, por ejemplo con Jipe, estamos haciendo mezcla de recursos con Conagua, estamos haciendo mezcla de recursos con Cedesol, y otras dependencias, como la Secretaría de Comunicación y Transporte, yo agradezco a todas esas dependencias que forman parte del gobierno del Estado y Federal, de que nos han echado la mano y gracias a ello, pues vamos estirando un poquito más nuestro presupuesto, de tal manera que se vayan cubriendo algunas de tantas necesidades que tenemos. Presidente, hablándonos un poco acerca de su participación el día de hoy, este evento está ahí importante, ¿cómo es la rendición de cuento? Bueno, estamos pendientes de ello, yo estoy en constante comunicación aquí con la gente cercana y conocedoras de este aspecto, con este rumbo, y yo entiendo perfectamente que todos, desde el gobierno federal, desde el gobierno del Estado, nos interesa tener rendimientos claros sobre lo que es la cuenta pública. Me parece muy bien, yo en mi caso estoy totalmente convencido y de acuerdo con ellos hay que cumplirle a la ciudadanía el presupuesto que llega, saberlo invertir, en dónde lo vamos a invertir y para qué. Yo por ese lado no me asusto, estamos tranquilos, estamos trabajando para el municipio y para la sociedad y la prueba pues está ahí. Dice el dicho que los hechos hablan más que mil palabras, entonces me parece muy bien, quizás tengamos errores de que desconocemos alguna cosa, pero eso con precisamente lo que pretende ahorita nuestro amigo Arturo Lataban, llevar a cursos de capacitación posteriores, eso me parece muy bien, eso no solamente al presidente municipal, sino a los cercanos que llevan la cuenta pública, al tesorero, al síndico, los responsables más directos, tengamos conocimiento más cercano a lo que es la cuenta pública y tener menos errores de los que hemos venido cometiendo. Me parece muy bien. Señor profesor, muchísimas gracias por esta entrevista y gracias por habernos la permitido. Salve.